¡Ey muy buen youtube! Aquí soy Guitando y hoy os traigo un nuevo vídeo Aquí estamos en Call of Duty Mobile con otra revisión de arma Y en esta ocasión estamos en Emolador Y ya sabéis que me gusta hacer las armas agresivas O un poco más complicadas de jugar en plan con el táctil Aunque realmente me ha sorprendido para bien esta chico Podría haber jugado con ella en el táctil Y hacerlo bien yo creo también Porque es un arma de ráfagas Como sabéis, pero es ráfagas automáticas Dispara muy rápido, tiene un alcance bastante majo Y diría que es uno de los mejores fusiles del juego Muy completo, tanto de cerca como de lejos Quizás destaca más en distancias medias yo creo Pero bueno, en el primer gameplay llevaba sin accesorios En el segundo la llevaba con estas dos Ya le desbloquea otra cosa que supongo que sería el cargador Ahora las blindadas, se la voy a dejar puesta total Para un futuro está bien Pero bueno, en principio vale Y en el segundo le lleva la típica pistola Que sé que la tapa la cámara y todo eso Pero el arma está muy bien, vale Es la de Black Ops 2 Dispara ráfagas de creo que son 3 o 4 No me hagáis mucho caso Creo que son 3 Y dispara muy rápido, vale No hace falta que solteis y dispareis Sino que es automática completamente las ráfagas Así que se hace mucho más fácil jugar con ella Y me han gustado mucho las partidas Es un arma que te vale para jugar un poco más defensivo Para rusear Para aguantar objetivos Está muy bien, muy completa Así que me ha gustado Con lo cual os dejo con ella gente Espero que os mole Bueno, bueno, bueno Vamos a ver que tal con nuestra amiga la Chikom A ver que tal porque Algunas armas Bueno, sobre todo las escopetas No sé si la habréis visto ya En plan, como habéis visto con escopetas Algunas armas funcionan raro, ¿no? Entonces vamos a ver que tal la Chikom Porque es de ráfagas Igualmente yo creo que va a ir bien O sea Por lo menos en el Battle Royale Me da la sensación de que mata Es un poco rara de usar Pero mata Entonces por eso me he venido Y os digo Armas agresivas Prefiero venirme aquí Para que sea un gameplay Mucho más agresivo y divertido Armas largas Prefiero hacerlas en el móvil Vale En principio vendrán par medio Supongo Par medio A ver Vamos a asomar Vale Es automática, ¿eh? O sea Es de ráfagas Pero automática Y la verdad Es que mata bastante Se me ha escapado Es automática Pero de ráfagas Entonces No es como en el Black Ops 2 Que tenías que darle tuba al dedo Para que dispare súper rápido Pero mata bastante rápido Por lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a correr por aquí Vale O sea que me quedo sin balas, ¿no? Vale, buena Me ha la vea un poco justo ahí No sé si lo mataba o no Vamos a tirar todo Yo creo Bastante buena, ¿eh? Bastante, bastante buena Tengo uno por aquí abajo Vale, cadera también va bastante bien Y eso que no tengo el láser puesto Hay que tener un poco de Sincronización con las ráfagas Lo único así en plan Raro por parte de este arma Pero por lo demás Me parece un gran arma De los mejores fusiles del juego Posiblemente Básicamente porque también Puedes matar de lejos con ellas Me hace te polivalente Está un poquito de wallbang, ¿sabes? Entonces no sé yo si Vamos a coger mochilas Por si acaso Ya sabéis que las mochilas Solo se recogen Del arma que llevas puesta La munición Ese me lo han quitado, ¿no? Aquí hay un cubo Que te puedes subir Lo que pasa es que Eh, no me dejas subir bien Y puedes pillar el ángulo ahí Del spawn Están ahí en el fondo De su base Esperando Espérate De momento no me voy a meter En su base a saco Porque no quiero cambiar el spawn Vale Por aquí por medio Tenemos gente Va muy bien este arma, ¿eh? O sea, va muy, muy bien, chavales Va espectacularmente bien Tengo gente por ahí, creo Pero se acabó la ronda ya O sea, va muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Y eso como os digo Ya estáis viendo Que no tengo accesorios ni nada Esto con unos ampliados Quizás un cañón largo Tiene que ir todavía mejor De lejos el arma Pero muy buena Ya os digo En Battle Royale No me ha desagradado Lo que pasa que es ser de ráfagas En el táctil Es un poco raro Pero si lo dominas Puede ser muy buena Pero claro Eh, así va bastante guay Vamos a ir rápidamente aquí No les doy a ninguno Me ha puesto rojo A ver, un momento Había uno por ahí, ¿no? Mierda A ver de tan lejos Hombre, cuesta Estaba tocado Cuesta un poco más Pero también mata, ¿eh? Perfecto Pues, eh Vamos a tirar la bombita Uy, no Se ha bugueado Creo que tengo que matar otro Joder, de cadera También va bastante bien, ¿eh? A ver Me está midiendo un tío Espero que no se gire Qué feo Ah, pues se ha escondido No sé por qué ha hecho eso Supongo que será un bot Es decir, me ha visto Y se ha echado para atrás O algo Es una cosa muy rara Ese seguramente sí que era un bot Porque ha cogido Me ha visto Y no Me ha disparado un poco Y luego se ha ido Ha sido un poco extraño Eh, vale Voy a tirar todo Me vienen por aquí otra vez Hostia, pues vamos a probar La cadera de nuevo No está mal, eh La cadera No está nada mal La cadera de este arma Normalmente no me gusta En este juego Disparar de cadera Porque las balas no entran bien Pero Fijaos, eh Incluso en el móvil Para jugar de cadera Con esto En vez de ir apuntando Que es un poco más complicado Simple con las de ráfagas Asistencia igual sí Pero de normal Hostia, se me ha puesto ahí Y me ha dado rápido ¿Sabes? Asistencia igual ya no Pero bueno Vamos a ir por detrás de estos Muy buena, eh Muy buena este arma Vamos a sacar esto rápido Los demás vendrán por aquí abajo, ¿no? Sí He escuchado algo por aquí Hemos hecho prefire Pero no Yo sin B Nos acabamos de meter De pleno en su base Ahora sí que hemos cambiado El respawn Bueno, se acabó Hostia, que hinchada, chavales Muy buena arma, eh Vamos a cambiar de mapa Por supuesto Me ha parecido un arma increíble Sinceramente os lo digo Cuando el arma es mala Es mala Y cuando el arma es buena Es buena Y os digo que es muy buena Muy, muy buena Igual de cerca No mola tanto Como otros subfusiles Porque igual Si no lo matas en una ráfaga El otro subfusil Te va a matar más rápido Pero en general Es muy polivalente No sé Me ha gustado mucho Hinchada de partida, eh, chavales Pero hinchada Súper vasta A ver 45 kills No está mal No está mal Eso que no llevamos rachas De mata-mata Estamos matando todo Con el arma y con la nuclear Mmm, tenemos un veterano Va a estar interesante Venía a Nooktown Eh, he cambiado Ya que tenemos accesorios Vale, el del veterano Es el que lleva la misma skin que yo El Ghost Así que venga Vamos a darle caña Eh, vamos a ver si podemos Sacarle la bomba nuclear Al veterano Eh, le he puesto silenciador No sé si afectará negativamente En principio le quita alcance Pero como he visto Mata, decente de lejos No creo que le joda mucho Y le he puesto también No sé exactamente que si era en cargadores No, en puñadura era creo Para que se mueva menos Ya que la he desbloqueado Pero tampoco O sea, la partida esa He jugado con ella Y he desbloqueado eso Tampoco mucho más Voy a venir como os digo Al medio rápido Vale, esos están muertos Pero Vale, este lo han matado Ese era el veterano Creo que nos había colado en base Ese que lleva la skin de Ghost Así que no tiene pérdida ¿Vendrá por aquí? Parece que está yendo a B, ¿no? Si no sale el cabrón Vale, buena El huevo va a estar bastante bien tirarlo Tengo que recargar bien Que no he recargado bien, ¿eh? Está lleno de gente esto No veas el tío, ¿eh? Deslizando Si también voy a deslizármelo Traijar, cabrón Si traijardeas, traijardeo yo Aquí traijardea uno O traijardean todos Toma De hecho lo he ido con el cartel, ¿eh? Uf, ¿cómo me ha puesto ese? Vale, están fiándome A ver, compañero No va mal el arma con el silenciador Estoy jugando un poco más concentrado Tengo al tío este Al cabrón Vale Tenemos uno ahí Va bastante bien igualmente Con el silenciador No le jode mucho Oh, por ahí te lo he dicho Vale Eh... Se ha quedado esto No sé si me va a dar tiempo A hacer algo con ello Vale La tenemos Eh... Vaya Vale, buena, buena, buena La guardamos para el siguiente bando Yo creo Eh... Quieto Vale, pues ya estaría Hace rato que no le veo ¿Se habría ido de la partida? No sé, igual... O sea, sé que ha tirado a alguien un paquete Que le hemos matado y tal A ver No, sigue ahí, ¿no? Creo Hace... Pues igual de tanto morir ¿Sabes? El pobre no podía hacer nada Ah, que no puedo tirar la nuclear ahora Bueno, cuando mate uno, ¿no? Creo que se desbuguea No me ha dado mucho caso Pero creo que se desbuguea, sí Vale Ah, que no podía utilizarla, vale Igualmente aunque se buguee No podía utilizarla Vamos a tirar esto así Aquí a resguardo Creo que viene alguien A darnos la vuelta Pero bueno Sí, viene uno a darnos la vuelta Bueno Eh... Van a pillarme posiblemente Viene uno por la espalda Lo matamos Los de B no voy a poder Pero ahora entro Mira, este es, ¿no? No me pueden matar Está cayendo la bomba Eh... Vas a cambiar el respawn así Haciendo eso O te van a nacer en la cara Que es otra idea Es otra opción Vale Cuidado con el cazador Vale, vale, vale Estoy un poco rodeadito, papu Vale Vale, mucha gente Oh, digo mucha gente Hace asomarme Y me iba una hostia, ¿sabes? Estaba tocado, eh Pero igualmente me voy a matar un sniper A ver Eh, ¿qué pasa? No me dejaba moverme Eh... Hombre, me gustaría ganar la partida Pero creo que con la puntuación que tenemos Por mucho que nos pillen las banderas y tal Deberíamos ganar la partida nosotros Hay alguien con un lanzallamas por ahí Me da miedo Creo que es enemigo, ¿no? Sí, es enemigo Ahí está Muerto Ah, tiene la guadaña Me va a matar No le doy, tío Vale, tengo la guadaña yo también ahora No quería sacarla porque seguramente iba a morir Eh, voy a sacarla ya Voy a tirar esto antes de salir Hay varios en esta partida que no son bots Se nota Tenemos uno detrás El de detrás que no es bot No sé dónde está Bueno, no sé Supongo que será un humano En nuestra base pillando respawn Un bot no creo que sea Está pillándose ahora Ya me ha quedado sin Me lleva un francazo Eh, y se acabó Vale, pues Esta está un poquito más intensa Más interesante, ¿no? Nos han puesto ahí más oposición Pero el arma sigue funcionando muy bien Con el silenciador Le quitamos alcance Pero bueno Ah, pues no llevaba Llevaba una ligera Pues me ha puesto fino, ¿sabes? Me ha puesto fino con la ligera Hemos reventado también bastante en esta partida Quería sacar la nuclear Al final ha sido en el primer bando Luego la hemos tirado y tal Es complicado que dé tiempo a dos Porque también depende un poco De las banderas y todo eso Todavía lo intentamos Pero digo, a total Que más da, no voy a intentarlo otra vez Eh, en punto caliente A lo mejor cuando lo saquen Habrá más tiempo para hacer eso Pero bueno No ha estado nada mal Me ha gustado mucho la chico Eh, la recomiendo bastante Se desbloquea por nivel Pero yo la compro barata en la tienda Aunque supongo que se podrá conseguir En algún evento pronto y todo eso Así que nada Vamos a ver, eh Cómo ha ido el temario 45 esta vez, de nuevo Ya os digo Había varios de ellos Que estaban matando y tal Lo que pasa es que claro Si tienes un tío que te hace 45 kills Te tira ahí No ha tirado muchas rachas Pero con la nuclear y todo eso Hemos ayudado un poquito A tomar las banderas, ¿no? Así que nada, chavales A ver si me gusta Favoritos Que vise para más gente Adiós Gracias por ver si me gusta